No te pierdas Zona Joven Colombia a partir de las 4 de la tarde por el canal 22 de CNC, la aplicación Channel Plus y nuestro Facebook Live de Zona Joven Colombia. Hey Zoner, si quieres acompañarnos en uno de nuestros programas en vivo, lo único que tienes que hacer es escribirnos un mensaje en Instagram y listo. Así de fácil podrás ser uno de nuestros invitados especiales. En nuestro magazine también te informamos sobre los últimos acontecimientos de Colombia y el mundo. Lee todas nuestras noticias en nuestra página web www.zonajovencolombia.com No hay excusa para que te pierdas Zona Joven Colombia. Descarga ya mismo desde tu celular Android la aplicación Channel Plus y mira nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Promocionar tus productos y servicios nunca fue tan fácil y Zona Joven Colombia es tu mejor opción. Escríbenos a nuestra página web o a nuestro correo electrónico donde te ofreceremos paquetes publicitarios que seguro te encantarán. En la vida lo bueno regresa. Regresan modas, regresan ritmos, regresan películas, regresan los ex. Mmm, ok, mejor esos no. Lo importante es que también regresa la presencialidad. Y en este 2022 en Unicofacao estamos listos para recibirte de forma segura y con los brazos abiertos para que juntos vivamos la experiencia Unicofacao. Conoce más en www.unicofacaoca.edu.co Comienza la diversión. Este programa es apto para todo tipo de público. Usted está viendo Zona Joven Colombia. Unicofacao. ¡Gracias! 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 En nuestro hogar una influencia Y hacerte un bello día, un nuevo amanecer Siempre escuchamos que en la unión está la fuerza Nuestros mayores son la voz de la experiencia Tradición en nuestro hogar una influencia Y hacerte un bello día, un nuevo amanecer Juntos somos más Ahí ya vieron el jingle de Navidad de Zona Joven 2021 Vieron a todos nuestros integrantes Aprovechamos en este especial de Navidad Para agradecerle a cada uno de ustedes Que han aportado ese granito de arena Para que Zona Joven Colombia sea posible Para que nos mantengamos durante todos estos años Y sigamos por muchos años más Recuerden que Zona Joven Colombia Es un programa sin ánimo de lucro Que se ha sostenido gracias al talento Caucano, Vallecaucano Y periodistas, comunicadores sociales De otras regiones Que se han unido a este lindo programa Y creen en este lindo proyecto Así como lo creyó Andrea Mera Nuestra directora Un beso y un abrazo para ti Que nos estás viendo desde España Ella desde allá sigue súper pendiente De todos nosotros Pero bueno Resulta que aquí no solamente Hacemos notas de moda Notas de gastronomía Aunque son deliciosas Notas de viajes también Sino que también cubrimos Esos espacios Que se dan Aquí en el municipio de Santander De Quilichao Que es donde tenemos nuestro canal Como lo pueden ver Y es que estuvimos ahí Cubriendo la carrera de las luces En su tercera versión Pero que es la carrera de las luces Pues les cuento a todos ustedes Que la carrera de las luces Pertenece O hace parte de ese marco De centro comercial A cielo abierto Que lo organiza La cámara de comercio Del Cauca Y se hace la carrera Aquí Aquí Bajo la responsabilidad De la cámara de comercio Del Cauca Seccional Norte Donde vienen propios turistas A correr 5K E incluso 10K Todos Todos se merecen su medalla Y se la llevan Pero los primeros puestos Por supuesto Se ganan unos premios Geniales Y estuvimos ahí Cubriendo Esa carrera de las luces 5K 10K Empezó desde Santander de Quilichao Desde el parque principal Del mismo Y bueno Recorrieron Varias calles Del municipio Hasta llegar Hasta ese punto Es una responsabilidad Hay que entrenar Mucho los pies Pero bueno Esta nota La abarcamos En la sección Zonasport Y queremos que todos Ustedes vean Cómo se vivió Cómo se gozó La carrera de las luces Aquí en la Tierra de Oro Hola Zoners ¿Cómo están? En esta oportunidad Los saludos Del parque principal De Santander de Quilichao Para contarles Que estamos cubriendo La carrera de las luces 2021 Esto es una experiencia Donde un sinnúmero De personas Se le miden a correr 5K Pero también 10K Quédense Estén ustedes conectados Con esta nota Aquí en la sección Zonasport Hola Zoners Hoy desde la carrera De las luces Donde corremos 5K Y 10K Desde el parque principal De Santander de Quilichao Les queremos contar Que se está llevando a cabo Esta carrera Atlética Pero también Se vive de una manera Muy familiar Estamos saliendo Desde el parque principal De Santander de Quilichao Vamos a tener 4 puntos de hidratación Se van a premiar Con una medalla A todos los participantes Y por supuesto Que vamos a contar Con más de 100 premios Y bonos redimibles Que han aportado Todos nuestros comerciantes Y empresarios Del norte del norte Tenemos todas las edades Desde los más pequeños Hasta los más grandes Se han vinculado A esta carrera De las luces Que hoy Desde Quilichao Quieren mostrar Esa cara bonita Esa cara amable Promover el turismo deportivo Y por supuesto Que sea una invitación Para todo tipo de público Y esperamos Para la próxima versión De que más personas Se vinculen No solamente Del departamento del Cauca Porque hoy También nos acompaña Gente del valle del Cauca Y de varios municipios De por supuesto Del norte Saluda a toda la gente Soner De zona joven Aquí es desde Santander De Quilichao Cauca Vamos a dar lo mejor Apoyando el equipo Viquilla Runner Vamos con toda Claro Es muy importante Que la gente Pratique un deporte Y sea consciente Que motive a otros A ser mejor A ser su mejor versión Cada día Para que su salud Y su crecimiento Personas sean el mejor Bueno La carrera de las luces Es una sensación Realmente muy buena Es una experiencia Que realmente Cada persona Debería de hacer Porque es la oportunidad De probarse a sí mismos Es la oportunidad Realmente De mirar Cuáles son nuestras capacidades Y ver que realmente Cuando nos proponemos algo Lo podemos realmente lograr Bueno Aquí súper preparada Para correr estos 5K En la carrera de las luces En su tercera versión Súper motivada Invitándolos A todos los Filichabueños Para que participen En esta clase De actividades Tan chéveres Y lúdicas Que se están realizando En nuestro municipio Bien Contento Que se lleve Esta tercera versión Invitando a la gente A que siga participando Muy chévere Encontrar gente De otros municipios Gente que viene A disfrutar De esta importante actividad Felicitaciones A los organizadores A los patrocinadores Y bueno Ver que hay tanta participación De nuestra población Aquí Hola Soy Carol Hoy vengo con el parche Unicompa Cauca A correr en la carrera La luz es 2021 En estos 5 kilómetros Es un espacio Muy lúdico Que nos permite interactuar Con nuestra familia Y amigos Los invito a los nortecaucanos A unirse a estos espacios Y seguir siendo parte Del proceso Pues Se había trabajado Para lograr ese objetivo De quedar entre los 3 primeros Pero bueno Se avanzó Y se quedó en el primer puesto Que se animen a participar Que esto es salud Más que un premio Es salud Y que le Le roben Una horita Al celular Y lo inviertan En deporte Que su cuerpo Se lo agradecerá Bueno Zoners Y ahí vimos Algunos de los finalistas De esta carrera 5K Y 10K De verdad De parte de todos los Zoners Felicitar a los patrocinadores A los organizadores Y nos vemos En otra oportunidad En una de las notas De Zona Joven Colombia Chao Felicidades a la Cámara de Comercio Del Cauca Victoria Jiménez Que es la directora Seccional Norte Y a todo su equipo de trabajo Por esta actividad deportiva Esperamos que vengan muchas otras Donde podamos participar Yo les quiero contar Que el tema del día Aquí en Zona Joven En este especial de Navidad Es ¿Cuál es ese regalo de Navidad? ¿Qué tanto recuerdas? ¿Ese regalo favorito? ¿O que de verdad Marcó tu infancia? En Instagram Que nos pueden encontrar Como Arroba Zona Joven Dejamos una cajita de preguntas Y estas son algunas De las que nos han dicho Juan Camilo Sánchez Nos dice Un carro que tenía luces Lo amaba tanto Que cuando se dañó Conservé los bombillos Que aún funcionaban ¿Ok? Por acá nos dice Soy María Jovito Un coche con muñeca Mi sueño frustrado Siempre fueron los bebés Y ahora Ni los miro Bueno Por acá Diego Arias Nos dice Un hombre araña Gigante Todavía hay muchos Muchos comentarios Que vamos a seguir leyendo Al transcurrir nuestro programa Pero ustedes también Pueden escribirnos A través de este Facebook Live O a través de nuestra Cajita de preguntas Ahí en Instagram ¿Cuál es ese regalo Que marcó tu infancia? ¿Ese regalo favorito? Y ¿Por qué no? ¿Cuál es ese regalo Que nunca tuviste Y te gustaría tener? Así que Coméntenos Que aquí vamos a estar Leyendo todo Ahora sí Le vamos a dar paso A nuestra invitada El día de hoy Ella es Angélica Fernández Nació aquí en Santander De Quilichao Vivió toda su vida En el corregimiento De Mondomo Y está aquí como invitada Porque estuvo representando Al Cauca En un evento Muy muy chévere En la ciudad de Cali Angélica ¿Cómo estás? Bien Feliz de estar aquí En el programa Bueno Angélica Por ahí nos decías Que hace mucho tiempo Querías venir a Zona Joven Sí Siempre quise estar aquí Presentando Me gustaba mucho este mundo Pero pues Por cuestiones X Nunca vine a presentar Ningún casting Y bueno Me enfoqué más que todo En el mundo de la moda Y Ahí estoy Y por eso es que Angélica La tenemos como invitada Al día de hoy Porque nos va a hablar Un poco sobre esa Vida de la moda Que hoy la trae aquí Como invitada Angélica Cuéntanos ¿Cómo es este proceso De la moda? ¿Dónde estudiaste? ¿Ya te graduaste? Cuéntanos todo Bueno Empecé en 2017 Mis estudios Estuve en la Academia De Dibujo Profesional Me gradué este año Lamentablemente No pude tener Una ceremonia Por cuestiones del COVID Y todo eso Bueno Pero ya Tuve mi diploma Y este año Decidí lanzarme Como tal Ya Tengo mi propio taller Estoy iniciando Con mi emprendimiento Con mi marca Que se llama Silekna He tenido el placer De decir A algunas personas De aquí De Santander De Quilichao Que confían en mi trabajo Y a muchas De Mondomo Cauca Que es donde trabajo Y a algunas personas De Cali También Bueno Angélica Resulta Que no solamente Eres diseñadora De moda Sino que también Te atreviste A ser parte Del reality show De moda Aguja de oro En su versión Número 18 ¿Cómo fue eso? Bueno Siempre había querido Estar en ese programa Desde que entré A estudiar Y dije No, yo tengo Que estar ahí Hace como unos dos años Quise inscribirme Pero resulta Que estaba en un taller De actuación Entonces se me mezcló Todo Y este año Cuando salió Yo dije Tengo que estar ahí Y entonces me arresgué Tenía mucho miedo Pero lo hice Y entré Entré al concurso Ahí podemos ver Algunas de tus fotografías En pantalla En aguja de oro Pero a ver ¿Cómo fue todo ese proceso? Para que dijeran Eres parte De nuestro Reality show De moda En la versión Número 18 Bueno Antes de eso Había que Enviar Algunos Algunas ilustraciones Propuestas De lo que queríamos mostrar Y ahí ya pasábamos Y bueno Pues pasé Entré al programa Y pues inició Esta aventura Esta experiencia Que wow Es increíble Fue increíble Y nada Estoy aquí Muy emocionada De lo que pasé Por allá Y de lo que se viene Ahora a continuación En mi carrera Bea Cuéntenos A todos los zoners A todos los que la estamos viendo ¿Qué fue lo que más Se lleva De este reality show ¿Qué tal Esos jurados? Un poquito Duro a veces Pero lo que más Me lleva A este reality De la experiencia Es que hay que creer Siempre en uno mismo Si uno no cree En uno mismo No pasa Absolutamente nada A mí Me ha costado Muchísimo Creer en mí Y eso quizás Me ha detenido Mucho A quizás Haber logrado Muchas cosas más Ahora En este momento Eso es lo que más Me llevo A este reality A confiar en ti A que la primera idea Que tienes Debes de seguir Con esa idea Porque ¿Por qué puede ser mala? La idea no puede ser mala Tienes que hacerla real Es tu idea Entonces Eso los invito A confiar en ustedes En todo lo que tienen En mente Y que lo hagan real Qué lindo mensaje Angélica Tú nos viste Por allá En ese reality show Porque Zona Joven Estuvo presente Cubriendo esta actividad Se las teníamos Que traer a todos ustedes Mostrarle Cómo fue esta final Angélica estuvo Ahí también En su pasarela Con sus modelos Enseñando sus prendas Se llevó muchos aplausos De verdad Que para nosotros Aquí en Santander Y como Zona Joven Es un placer Y un gusto Tenerte como invitada Porque Sí No ganaste esta vez En esta oportunidad Pero estuviste Allá Representando Al departamento Del Cauca Mostrando que aquí Habemos muchas personas Con mucho talento Mucha creatividad Y pues Qué más que Estuviste Entre los escogidos Y elegidos Para lo último Sí Eso es lo más importante El Cauca Creo que siempre En otras partes Dicen Ay Vives en el Cauca Y entonces Siempre Como que Le hacen la ilusión A la guerra Siempre Entonces También esto Es una manera De mostrar Que en el Cauca No simplemente O sea No es eso El Cauca No es eso El Cauca Hay emprendedores Hay mucho talento Hay gente Con muchas ganas De salir adelante Y que pueden Que realmente Tienen el potencial Por supuesto Que sí Así que sin más Preámbulos Soners Los dejamos A todos ustedes En esta nota Que realizamos Desde la sucursal Del cielo Toda esa creatividad Presenciar el día Show de moda El mundo 2022 Que rico Que nos acompañes En zona joven Colombia Bueno Como te sientes Esta noche Ya hay un nuevo ganador Como te sientes La verdad Pues super contento Y agradecido Y super relajado Porque el año pasado Recuerdo Estaba como en la zona De ellos Y estaba super nervioso Era como que Se siente super incómodo Pero cuando gané Fue super bonito Pero hoy ya Contento Nicole Felicitaciones Si escuchas esto Super merecido Desde el primer día Esa niña La vio todísima Contento Tengo muchos proyectos Eso me trajo Muchas oportunidades Y 2022 Con proyectos Largo Bueno Zoner Me encuentro con Otra diseñadora Que está en la final De Aguja de Oro Ella es Anarín Cuéntanos un poquito Que nos traes Esta noche Bueno El día de hoy Voy a presentar Dos outfits Elaborados Pensando en Franca Sosani Una diseñadora Una editorial Alguien que hacía Editoriales de moda En Italia Es una muy buena Editoria de moda Entonces Esa fue mi inspiración Y pues está Articulado Con el tema De la presentación Del día de hoy Que es la geometría En el vestuario Bueno Zoner Si continuando Aquí en esta premiación Me acompaña Kit Saizola ¿Cómo estás? Hola Muy bien Bueno saluda A todos los Zoners Y tú eres una de las diseñadoras Y cuéntanos ¿Qué es este espectáculo? Bueno La personalidad italiana A la cual vestí Es Leonardo Da Vinci Todo un estilo renacentista Un nombre de renacimiento Que amo Y me inspira Todos los días Bueno ¿Cuánto tiempo Tuvimos que prepararnos Para tener hoy Este resultado? 32 horas En 32 horas Más aproximadamente Lo hice Con mi equipo También Y bueno Lo pensé También durante varios días Varios bocetos Y este es el resultado ¿Y preparada Para la premiación El día de hoy? Preparada Que empiece ya Vale Una vueltica por favor Hola Zoners Nos encontramos aquí Desde Telepacífico Acabó de ocurrir Lo máximo Conocimos el ganador De Aguja de Oro 2021 Fueron momentos espectaculares Durante todo el reality show Hubo muchas emociones Encontradas Nos contaron Y nos abrieron Su corazón Y nos contaron Muchas cosas De sus vidas Entonces Estábamos como Enamoradas Y enamorados De todos los participantes Pero Lastimosamente Solo se le podía dar El premio Aguja de Oro 2021 A un participante Y fue el turno Para Nicole Caviedes Y la pasamos Increíble Fue una noche Super fenomenal Y quiero aprovechar Para enviarle Un saludo muy especial A ustedes Zoners Va bajando La ganadora De esta versión Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto De Zona Joven Primero que todo Felicitaciones ¿Cómo te sientes? Gracias Super contenta Super feliz ¿Te lo esperabas? ¿Pensaste que ibas a llegar Hasta este punto? Pues me esforcé muchísimo Y me siento feliz Y me siento feliz De que hayan podido ver Ese esfuerzo Y esa dedicación Muchas gracias ¿A quién le dedicas Este triunfo? Mostramos acá El premio de Más A familia Principalmente A todos mis amigos Todos me han apoyado Muchísimo El mensaje Para que motives También a otros Diseñadores A que sigan Haciendo y creando Que nunca se rindan Sean perfeccionistas Y cuidan los detalles Bueno Zona Finalizó la 18ava Versión de Aguja de Oro 2021 Donde hubo Muchísimo talento El día de hoy La verdad Quedé muy contento Con todos los ganadores Los finalistas Mejor dicho Me enamoré De verdad Muy buenas inspiraciones Esto motiva Que el próximo año También nosotros Vamos a estar acá Y a que otros creadores Del Valle del Cauca Del Pacífico Se inscriban A estas grandes Plataformas únicas En esta región Así que nos vamos contentos Así que esto ha sido Todo por hoy Los esperamos En una próxima misión Aquí en Zona Joven Colombia Chau 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 Gobernación Policía Fuerza Armada No me pida moderación Esta noche Hay parranda En el pueblo Hay celebración Esto ya es tradición No estamos en fin de año Pero esto ya se prendió Que parezca diciembre Que parezca diciembre Que parezca diciembre Que parezca diciembre Que traigan las cajas De agua ardiente Canalete Que parezca diciembre Que parezca diciembre ¿Ya la había escuchado? Sí, claro Bueno Junior Jane Que en paz descanse Era un artista fenomenal Cada diciembre estaba ahí Poniéndonos a escuchar Su nuevo sencillo En este mes Que todos nos encanta Ahí pueden ver en pantalla Esa fue su canción En el año 2019 Y lo estamos reviviendo aquí En Zona Joven Colombia En este especial de navidad Porque estamos En este mes de diciembre Una época para celebrar Festejar Junto con los que más queremos Y porque Te cuento Angélica Que lo tuvimos en entrevista Aquí en Zona Joven Y por eso pues Lanzamos primero Como que parezca diciembre Y ahorita lo vamos a ver ¿Qué tal si lo vemos? Veámoslo ¿Sí le gusta? Sí, claro Estamos en diciembre Vale pues Entonces Soners Los dejamos con la entrevista De Junior Jane Aquí en Zona Joven Hey Soner Que rico saludarlos nuevamente Como siempre Tenemos muy buenos invitados Les voy a presentar A Junior Jane Junior bienvenido A Zona Joven Colombia ¿Cómo estás? Gracias Alejo Contento de estar aquí En Zona Joven Y saludar a todos los Soners ahí Así es Un poquito de diferencia En el tamaño Solo un poquito Un poquitico nomás Tú sabes que La grandeza va por dentro Y tú eres bien grande Así es Muchísimas gracias Bueno Junior Empecemos a hablar De tu nueva producción musical Que ya está sonando En todas las emisoras Que parezca diciembre Que parezca diciembre Hablemos de esta canción Bueno si Como tú bien lo has dicho Una canción que ya está sonando Retumbando bien fuerte En emisoras Discotecas En la calle En redes sociales Es nuestro sencillo musical Para fin de año Nuestra propuesta musical De fin de año Que parezca diciembre Es una canción Con mucho contenido musical Parte del folclor Del pacífico colombiano Con fusión tropical Y de ritmos urbanos Contemporáneos Lo metimos todo eso En una licuadora Y salió una canción Deliciosa Que viva el carnaval Y no nos digan que no Que no tenemos permiso No necesitamos eso En el nombre de Jesucristo Que parezca diciembre La idea es como que también suena En la Feria de Cali ¿Cómo vamos con todo ese proceso? Bueno si El concepto de la canción Como tal Es de que cualquier época del año Se celebre como si fuera diciembre No hay que esperar Que sea diciembre Para botar la casa por la ventana Y también el objetivo es Después de un año 2019 Con muchas presentaciones Con un crecimiento musical Muy grande Cerrar con broche de oro Y que se posicione Como canción de Feria de Cali Que ya en redes sociales Por lo menos hay un comentario Que me llamó mucho la atención Uno de mis seguidores Escribe 99.9% Canción de la Feria de Cali No Junior Además es que la canción Es muy buena Y también creo que has tenido Otras canciones Que ya han sido Feria de Cali ¿Cuáles han sido? Si he tenido la oportunidad De hacer 12 canciones De fin de año Que han estado siempre peleando Oficialmente en el 2006 La canción diciembre Quiero que diciembre Me coja bien Se posicionó como canción oficial De Feria de Cali De ahí para allá Ya la escogencia De la canción de Feria de Cali Ha variado mucho Pero se han posicionado Canciones como El Dominó La Negra Tomasa Se dio Fuera Negro Entre otras No es que de verdad Todas son muy buenas Además que es una canción Que uno la puede bailar En todas las ferias De fin de año Además también Cauca, Nariño Y todos los lugares Bueno, hablemos del video Exactamente el video Las locaciones ¿Cómo fue el rodaje De este video? Si, el video lo hicimos Aquí en la ciudad de Cali Específicamente El rancho de Jonás Tienda vieja Queríamos evocar Esa rumba Dicembrina De los años 70 Con el vestuario De los 70 Aprovechar la tienda vieja Que estaba ahí Yo hago el papel De tendero Al mismo tiempo Que prende la rumba Tuvimos la participación De Mulato Y Susun Latino En la parte coreógrafa Y tenemos también El filtro que se utiliza En el video Es un filtro setentero De la televisión Como cuando el televisor Uno tocaba con el palito Para que arreglara Bueno, Junior Jane Cantemos Tenemos que cantarle A los televidentes De Zona Joven Para que de una vez Empecemos a aprendernos Esta canción ¿Cómo dice? Que se conecten Alcaldía, gobernación Oye, policía Fuerzas armadas No me pidan moderación Esta noche Hay parranda En el pueblo Hay celebración Oye Esto ya es tradición ¿Cómo? No estamos en fin de año Pero esto ya se prendió Bien el coro Dice Que parezca diciembre Ay Que parezca diciembre Ay Que parezca diciembre Que traigan las cajas De aguardiente No, mejor dicho Que traigan todas las cajas De aguardiente Para que nos enrumbemos Ya mismo Junior Jane Redes sociales Bueno, gracias A través de Facebook Me pueden seguir Como Junior Jane En mi fanpage Como Junior Jane El Caballo En Instagram Y en YouTube Como Junior Jane Channel Bueno, proyectos ¿Qué proyectos se vienen Ya para el próximo año? Bueno, para el 2020 Vamos a celebrar A conmemorar Los 15 años De trayectoria musical Y queremos celebrarlo Por lo grande Así que desde ya Gente joven Están cordialmente invitados Pa, pa, pa Que parezca diciembre Ay Que parezca diciembre Ay Que parezca diciembre Que tiren al aire Todos los cohetes Pro, po No, mejor dicho Yo me quedo con Junior Jane Aquí celebrando Porque ya llegó diciembre A ustedes Gracias por estar conectados Nos vemos dentro de 8 días Con más invitados Chao Que chévere haber recordado Esta nota Aquí en Zona Joven En esta época De sembrina De verdad que Junior Jane Era un artista Super talentoso Que quedó en los corazones De todos nosotros Muchísimas gracias Por esa música Que va a estar Por muchísimos Muchísimos años Y él va a seguir Estando presente A través de sus De sus canciones Claro que sí Dándole alegría a diciembre Que es el mes Más alegre del año Sí, sí, sí A ver ¿Cuál es ese Juguete favorito Participando En el tema del día O ese juguete Que te marcó El que más te gustó Cuando eras niña? Pues la verdad Creo que siempre Me emocionaba mucho Cuando mi mamá Me daba un regalo Que yo pensaba Que era Papá Noel ¿No? Sí Pero recuerdo mucho Dos Unos patines Que tanto quería Me los regaló Eran rosados Y un balón De baloncesto Ok, genial Que como a los días Se dañó Y estaba por ahí Volteando Pero pues bueno Es que me cogió Como la fiebre De jugar baloncesto En ese tiempo Y ya luego Ahora no juego eso Yo creo que todos Tuvimos esa fiebre En algún momento Porque también Me acuerdo que pedí Un balón De baloncesto Y le saqué El jugo Hasta no poder más Hasta que le saliera Como la bolita Al lado del balón Le salía una bolita Y ya eso no servía Porque uno estaba rebotándole Y cuando menos pensaba Se iba para otro lado Angélica ¿Qué te ha parecido El programa? Nuestra invitada Del día de hoy ¿Cómo te sientes? Súper bien Me encanta estar aquí Bueno ¿Alguna vez? Tú eres como del mundo De la moda y todo Pero también Hay otro tipo De artistas Que se van como Por el mundo Del graffiti Y todo eso Y el muralismo ¿Qué opinas sobre ello? Me parece súper chévere De hecho Admiro mucho A los que hacen graffiti A los que pintan Porque es un talento Increíble O sea yo quisiera tenerlo Tener una idea en mente Y llegar Y poder plasmarla De esa manera Como tan perfecta Súper Bueno Angélica y Soners Les cuento Y les hago esta pregunta Porque José Fernando Es un joven Que tenemos aquí En entrevista En Zona Joven A través de una De las notas pregrabadas Que les realizamos Semanalmente A todos ustedes Es un joven Que mejor dicho Adorna las calles De Cali Con todo este arte Que plasma En esas paredes Pues definitivamente Las calles Son esos lienzos En blanco Que él tanto Anhela Para plasmar ahí Un sinnúmero De creatividad Así que Angélica ¿Qué tal si vemos esta nota? Veámosla Hey Soners Una vez más me encuentro En Cali Y con gente Súper talentosa Como Fernando Que es un grafitero De los mejores De la ciudad Pero quiero que tú mismo Fernando Nos digas quién eres Hola ¿Cómo estás? Hola mucho gusto Mi nombre es José Fernando Yo soy grafitero Y muralista Desde hace más o menos Unos 10 años Me encanta Pintar las calles Y dejar una huella Muy colorida Para las personas Que pasan En su día Matutino Que no tienen Como ese Ese brillo Y pues que vayan En la calle Y vean un gran mural Un pájaro Un ave Un indígena Es algo como que muy Muy chévere para mí Dejar plasmado Este arte En las calles Bueno Has dicho algo clave Y es digamos Animales Indígenas Eso es lo que más Dibujas ¿Por qué? Pues es lo que más Me llama la atención Porque es algo Que hemos Tenemos muy olvidado Ya como A hace poco Se celebró El día de la raza Y pues sabemos Que no fue un descubrimiento Sino que fue un saqueo Y que pues Fue algo que olvidamos Y estuvimos olvidando Mucho tiempo Pero entonces Ahorita muchas personas Quieren recuperar Esa tradición Esa historia Entonces Nosotros queremos En el arte Mostrar Pues Nuestra antigüedad Nuestro pasado Por así decirlo Nuestro pasado Y nuestras raíces Que es lo más importante Si sabemos De dónde venimos Sabemos para dónde vamos Dicen una frase por ahí A mí me gusta Por lo menos Pintar Y pedir permiso Para poder pintar Pero entonces Hay gente que no le gusta Pedir permiso Y lo hace de noche Y lo hace a su manera Entonces es como Muchas, muchas, muchas Vistas Para este Solo Solo este arte Además de que el grafite Es una forma de protesta Para muchos ¿No? No solamente En Cali, Colombia Sino a nivel mundial Pero bueno Vamos a ¿Cómo te pueden encontrar En tus redes sociales? Para digamos Vean todo lo que has hecho Toda Y te puedan digamos Decir Bueno yo quiero que él Me pinte En las redes sociales Me pueden encontrar Como Viu 1312 O como 1312 Crew Que es como el grupo En el que nosotros Estamos pintando Y Mantenemos pues Ahí activos Pintando la calle Más que todo La calle Porque es lo que más Nos gusta Y Contaminar la Visión de la gente Con muchos colores ¿Cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje Que le das a todos Los zoners Que te están viendo Y que digamos Tiene una idea Errónea De lo que es el grafite No pues ¿Qué te puedo decir? Algo que yo Siempre he dicho Es que si tú No consumes De eso No puedes decir Eso está mal Eso está bien Entonces si tú No has hecho grafite Si no has pintado La calle Si no has sentido Esa satisfacción De pintar la calle Y ver a una persona Que se está tomando La foto con tu mural No puedes opinar Sobre muchas cosas Entonces primero Como conocer Saber Estudiar Sobre la situación Y de ahí Si puedes Como hablar Y compartir Porque pues El grafite No es Totalmente malo Hay que mirar Todos Todas Todas las cosas Que tiene Bonitas Y muy buenas Para compartir Con la gente Bueno ya saben Soners Que el grafite Es solamente Una forma De expresar Lo que muchos No son capaces De hacerlo Por medio De dibujos En la calle O en cualquier lugar Los invito A que nos sigan En todas nuestras redes sociales Como Zona Joven Colombia Y además Seguir nuestra página web Como www.zonajovencolombia.com Chau chau Soners Les cuento que Vamos a seguir Con muchas más notas En este especial De navidad Pero ustedes Tienen unos breves segundos Para tomarse un descanso Y seguir con nosotros Porque nos vamos A una pausa comerciales Y ya regresamos En la vida Lo bueno regresa Regresan modas Regresan ritmos Regresan películas Regresan los ex Ok Mejor esos no Lo importante Es que también Regresa la presencialidad Y en este 2022 En Unicomfa Cauca Estamos listos Para recibirte De forma segura Y con los brazos abiertos Para que juntos Vivamos la experiencia Unicomfa Cauca Conoce más En www.unicomfacauca.edu.co Ingresa a www.zonajovencolombia.com Nuestra plataforma informativa Encontrarás perfiles Notas, noticias Y conexión Con nuestras redes oficiales Del programa Únete Y haz parte De nuestra comunidad Zoner Te aseguramos Diversión Y mucha información De tu interés Concursos Preguntas Juegos Información Y mucha diversión Y lo que vas a encontrar En nuestro Instagram Oficial Arroba Zona Joven Haz parte De nuestra comunidad Zoner Que es única Así como tú Las mejores recetas Fáciles de preparar En casa Aquí en el chat De Zona Joven Colombia TikTok Ahora hace parte De nuestras redes sociales ¿Quieres reír? ¿Conocer Algunos tips Y por qué no Hacer dudos Con nosotros? Búscanos Como Zona Joven Colombia Desde hace 10 años Hemos venido creando Contenido audiovisual Para mantenerte al tanto De lo más pro De la región Con videos graciosos De viajes Preparaciones De platos deliciosos Entrevistas A grandes personajes Y mucho más Seguiremos Delectándote Solo es suscribirte A nuestro canal De YouTube Zona Joven Colombia Tocar la campanita De notificaciones Y ser el primero En recibir Nuestros nuevos videos Semanales Estás a un clip Gratis De pura diversión Y entretenimiento Como lo dijo Angie Están a tan solo Un clip De tener toda la información De entretenimiento Cultura Y muchísimo más Ingresen a nuestro canal De YouTube Zona Joven Colombia Activen la campana De notificaciones Y por supuesto Suscríbanse Que semanalmente Estamos subiendo Muchos muchos videos Para que todos Ustedes vean Que aquí en Colombia Somos más los buenos Que los malos Y que siempre estamos Resaltando Ese talento No solo en Santander De Clichao Y el departamento Sino en todo el país Angélica Ahora sí Continuamos con Mucha más información En nuestro especial De Navidad Es un gusto Para mí Que me estés Acompañando Como nuestra Invitada Y también Presentadora Invitada Aquí debutando Todo hasta ahorita Trayéndole la mejor Información A todos los zoners Que rico Estoy muy contenta De nuevo De estar aquí En serio Ahorita hablábamos Detrás de cámaras Que en Mondomo Hay unos chicos Que se dedican Al freestyle Sí Son unos chicos Que le meten Todo el entusiasmo A eso Y que de verdad Son súper talentosos Ellos se reúnen Hacen sus batallas Con algunos chicos De acá de Santander De Clichao Y ellos se premian Entre ellos mismos Y ahora Creo que entre el 28 O 27 de diciembre Ellos van a tener Su lanzamiento De unos CDs Que tienen Los van a tener En físico Y también los van a subir A YouTube Entonces para que estén pendientes Guau Talento En Mondomo En Santander De Clichao Que chévere Pues Angélica y Zoners Yo les hablo Sobre el freestyle Porque resulta que En Cali Está el primer monumento Dedicado al freestyle No solamente es el primer monumento Sino que en entrevista Ellos manifiestan Que es el único Del mundo Que quieren lograr Y llevarle un mensaje A todo el mundo De que sigan Detrás de esos sueños Y nunca se den Por vencidos Pero Angélica Tienen un lema ¿Cuál es ese lema? Quien empuña un micrófono Nunca empuña un arma Quien empuña un micrófono Nunca empuña un arma Que lindo mensaje Y tenemos aquí la entrevista Gracias a Diego Arias Nuestro corresponsal de Cali Así que veamos la nota Del monumento freestyle En Cali Hey Zoners Una vez no me encuentro En el distrito de Agua Blanca Exactamente En el parque de la 72 Del barrio Poblado 2 Porque hoy Vengo a contarles un poco Acerca del primer monumento Del freestyle A nivel mundial ¿Quieren saber más Del freestyle De este monumento Y de la historia Que trae esto? Quédate conectado Con esto Que es Zona Joven Colombia Hey Zoners Me encuentro con Jayce Que es uno de los organizadores Y además creadores Del primer monumento De freestyle De la ciudad de Cali Hola Jayce ¿Cómo estás? Hola gente De Zona Juvenil Mucho gusto Jayce de la 72 freestyle Bueno Quiero que nos cuentes primero ¿Qué es el freestyle? El freestyle Es una expresión juvenil Se trata del repentismo Y consiste en transmitir En ideas al momento Por medio de la improvisación De la rima Y del hip hop De eso se trata el freestyle ¿Y por qué crear Este movimiento como tal? Freestyle la 72 Bueno la 72 Estamos en el parque Que es 72W Entonces hace 3, 4 años Nos comenzamos a reunir aquí Artistas urbanos de la ciudad Entonces todos los que llegaban Aquí al parque Los invitábamos Les decíamos Ve vamos a estar en la 72 En la 72 Y esto comenzó a crecer De una forma impresionante Tanto al punto que Todo el mundo decía ¿Para dónde vas? Para la 72 Entonces de ahí se origina el nombre Comenzamos a contar Con gente de vieja guardia Como lo es NASA Edwin Torres Liones Entonces la gente Comenzó a llegar aquí Al sector Y lo bautizamos así Freestyle de la 72 Continúo con uno De los organizadores Y creadores del monumento Al freestyle En Cali, Colombia Y el mundo Él es MC Torres Hola ¿Cómo vas? Bueno Gracias Biencísimo Gracias por la invitación A ti y a toda tu audiencia Y bueno estamos aquí En el primer monumento Al freestyle a nivel internacional Cuéntanos un poco ¿Por qué este monumento? Bueno este monumento Se quiso hacer Porque teníamos El objetivo De resaltar esta práctica Queríamos un lugar emblemático Donde la ciudad Pudiera encontrarse Donde los jóvenes Que hacen esta práctica Pudieran encontrarse Porque además del monumento Pues en todo el parque Hemos generado un espacio Digamos Con las condiciones A pesar de que En el parque Pues ahí están Las condiciones Para practicarlo Ya hemos venido Haciendo un trabajo Con la comunidad Entonces yo pienso Y pensábamos Como colectivo Que era el lugar idóneo Para hacer este monumento Es el primer monumento En Cali En Colombia Y el mundo ¿Cómo se da esto? Bueno Queríamos hacerlo en la ciudad Queríamos hacerlo aquí Porque es un lugar Donde hace más de 3, 4 años Veníamos haciendo las actividades Entonces queríamos hacerlo En nuestro parque Aquí en el parque longitudinal Pero casualmente Fue el primer en el mundo Entonces hicimos un impacto global De pronto sin quererlo De esa magnitud Pero ha sido algo Que se ha replicado En toda América Latina Que se ha replicado En Europa Entonces ha sido muy Nos llena de mucho orgullo Y de felicidad Saber que esto Ha generado esas reacciones Bueno El monumento Tiene algo en específico Y es una forma ¿Por qué esa forma? ¿Cuál es el mensaje Que ustedes Como freestaleros Quieren transmitir? Bueno El mensaje Que está aquí Escrito en la placa Es porque quien empuña Un micro No empuñará un arma Y precisamente eso Es lo que El mensaje Que da este monumento Empuñando un micro Queremos que todas las personas Que les gusta esta práctica Pues lo hagan libremente Que digan Bueno Esta es mi arma Mi arma no es un No es un arma convencional Sino esta arma artística Y nosotros Estamos más que armados Gracias al freestal Ok, ok En 3, 2, 1 Tiempo Porque quien empuña un micro No empuñará un arma Yo decidí empuñarlo Y hacerlo con calma Desde ese día Que empuñé un micro Liberto mis pensamientos Y purifique mi alma Sin empuñar Y que sea una amenaza No sé Solamente el que rapea Desde casa El que solamente arrasa Invitados todos Aquí a la Mejor plaza Si señor Y no es un cuento A la mejor plaza En el mundo El único monumento Esto se hace con talento Esto es caleño Y colombiano 100% 100% Con más esencia El que rapea Simplemente con apariencia No creo men No mantiene aquí Toda su esencia El que rapea Usa aquí La inteligencia Inteligencia Esto es Colombia Joven Joven Prepárese mi hermano Y sea más noble Verá que alcanzará la paz No como santo Pero un día Alcanzará ese noble Freestyle A72 Todos invitados aquí Primero monumento al freestyle ¿Cómo aparecen en jueves sociales? Bueno salimos como Arroba Freestyle A72 Por Instagram Por Facebook Y Youtube Sale igualito En todas las tres plataformas Quien empuña un micro No empuñará un arma Este es el mensaje Que deja el monumento Del freestyle Que es el primero A nivel mundial Que han desarrollado Jóvenes del distrito De Agua Blanca De donde nacen Muchos artistas Que nos representan A nivel mundial Y bueno Soners Gracias por estar aquí Pendientes Y además porque yo sé Que nos van a seguir En todas nuestras redes sociales Para estar pendientes Aún más De notas tan interesantes Como esta Chao chao Gracias Diego Por estar ahí Siempre cubriendo Los diferentes eventos Y actividades En la ciudad de Cali Es un honor Para nosotros Tenerte aquí En nuestro programa Ya llevas más de tres años Acompañándonos Y esperemos que Sean muchos años más Porque todavía estamos jóvenes Todavía pertenecemos A zona joven En Colombia Así que Vamos por muchos años más Brindando mucha información Angélica ¿Qué tal esta nota? ¿Se le mide hacer freestyle? Claro que sí ¿Sí crees que tengas ese talento? No solo en el mundo de la moda Sino también De pronto así me concentro Que yo te haga Chiku pum Chiku pum ¿Y tú empiezas? Sí Angélica Resulta que vamos Con una canción Un video musical Para animar Este especial de navidad Que sí estamos dando información Pero chévere Escuchar musiquita Recordar esos viejos tiempos Esa música De los papás De los abuelos Que van de generación En generación Y nosotros La escuchamos sí o sí En esta época de diciembre Y es Los 50 de Joselito Con Con Dame tu mujer José Sí señores Un clásico Eri Por supuesto que sí Esta canción la escuchamos Siempre en diciembre No puede faltar No puede faltar Soners Así que Veamos un pequeño Pedacito De esta canción Aquí en Zona Joven Justa tu mujer Yo quiero bailar con ella Y te la devolveré Dos 50 De Joselito Sí señor Dame tu mujer José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay Joselito no llore Con esa morena hermosa Ay Joselito no llore Con esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay Joselito Quiero esa muchacha Ay hombre porque tiene La vida muy muy sueña Ay mira Joselito Quiero esa muchacha Ay hombre porque tiene La vida muy muy sueña Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalle Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalle Su mujer de mí se enamoró Ay Joselito recuerda Esa fue una pequeña parte No es que les vamos a poner música A todo el programa Seguimos informándolos Ya casi se nos acaba el tiempo Así que vamos con muchas más notas Sigamos escuchando esa musiquita Deliciosa de fondo Mientras les estamos aquí presentando Este especial de Navidad Y bueno Angélica ¿Qué tal esta canción De los 50 de Joselito? Nos pone a bailar a todos sin duda Nos pone a bailar Todavía estamos en diciembre Todavía nos quedan muchos días Para gozar Para pasarla rico Pero ahorita nos vamos nuevamente Con Diego Arias Desde la ciudad de Cali Porque estuvo presente En el evento CaliFit 2021 Donde competidores De diferentes edades Estuvieron ahí Compitiendo en CrossFit En Kid Boxing En Fisiculturismo Mostrando cuál es esa mujer Y ese hombre más fuerte Para luego competir A nivel nacional e internacional Angélica Y también podemos recordar Erick que estuvieron personas Con situación de discapacidad Porque nada les impide Para lograr lo que se quiere Nada nos impide Lograr esos sueños Esas metas que nos trazamos Así que vámonos con Diego Arias Hasta la ciudad de Cali ¡Hey Zooners! Una vez más me encuentro Trayéndoles eventos maravillosos Que se realizan En mi ciudad En este momento Me encuentro en el Coliseo Evangelista Mora Porque se está realizando CaliFit 2021 Un evento Donde acoge A todos los deportistas De la ciudad Que practican CrossFit Kid Boxing El hombre más fuerte Y además Físico-culturismo Así que quieres conocer más De todas estas modalidades Quédate en esto Que es Zona Joven Colombia Bueno Zooners Me encuentro con uno De los organizadores De CaliFit Él es Rainer Moquepa Hola ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias ¿Cómo le ha ido? Bien Gracias Gracias por venir Ustedes Zona Joven Excelente Bueno Creo que nos cuentes Un poco acerca Del evento ¿Qué se vio Y qué se vivió En CaliFit? Bueno CaliFit es una Como usted dice Una zona joven Es para todo el público ¿No? Pero está énfasis Con todo lo que es El físico-turismo Con la cuestión De comba Arte marciales CrossFit Ya Eso es lo que se destaca Para todo tipo De personas De novatas Que esta es una puerta Yustimanía Es la puerta De toda esa gente Que vive en el sur Ahí está Yustimanía En el oriente Y en Correa Realmente en el valle También Tienes que realmente Muchas personas Son novatas Y tienen la pasión Y motivación Que quieren entrar acá Y aquí estamos Bueno ¿Cómo fue Sacar un evento De esta magnitud Después de tantas cosas Que han pasado Con respecto al COVID? Difícil Difícil Pero Pudimos Subvivir Teniendo un trabajo Independiente Hasta nos ha tocado Hacer de rap Y de cosas Pero Siempre buscando Esa motivación Así sea en el parque En la esquina Y no nos dejamos De derrumbar Sobre este COVID Bueno Zuno Yo continúo aquí En el CaliFit Y me encuentro Con Juviel Mosquera Que nos ha representado A nivel mundial En el físico-culturismo Cuéntanos un poquito Acerca de esa experiencia Bueno Es una experiencia Muy bonita La verdad que sí Estoy muy contento De estar acá De participar De ir Y participar Y dejar el nombre De Colombia en alto Como lo fue Suramericano Hace ocho días En Argentina Es una competencia Para mí Muy importante La verdad que estoy muy contento De ir Y competir Y ganar Y dejar el nombre De Colombia en alto Y ir creciendo No solamente como persona Sino como deportista De mi carrera Ha sido una experiencia Muy bonita Bueno Teniendo en cuenta Que el día de hoy Hay es novatos ¿Qué consejo le das A esos novatos Que quieren llegar A ser como tú? Bueno Yo algún día Fui novato Mi consejo Es que sigan Sigan preparándose Sigan motivados Luchen por sus sueños Yo fui novato Y yo sé Que se siente De la primera competencia Hasta que uno Llega a ser pro Y la verdad que De acá le mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y que sigan soñando Por sus sueños Que sigan motivados Bueno Yo continúo aquí En el Califit Con Juan Felipe Nieto Que también es uno De los grandes exponentes Del físico Culturismo De la ciudad Que nos representa A nivel mundial Yo quiero que nos cuentes Un poquito Acerca de tu trayectoria Bueno Yo empecé compitiendo Una de mis primeras competencias Fue acá en el Califit Pero fue Una especie de convocatoria Y llevo ya Cinco años compitiendo Ahorita pues Estoy preparándome Para competir Por fuera del país En Bahamas Y me faltaban Seis meses De preparación Entonces ahorita Muy juicioso Todo Pero gracias a Dios Bien Y nada Apoyando aquí A los muchachos Apoyando el evento También motivándome Un poquito Para volver Como a contagiarme De todo el ambiente Y todo Pero súper bien Súper bien ¿Por qué cree Que este tipo de eventos Son importantes Aquí en la ciudad? La verdad Me parece que Es muy importante Porque muchas veces Buscamos Otras alternativas Que no sean solo fiestas No sean solo ese tipo de cosas Sino que también haya Deportes Motivación Para las personas Que quieran incursionar En los deportes Todo eso me parece Excelente Mi nombre es Leshaner Arbolea Cruz Atleta de la IFB Valle del Cauca Internacional Atleta del Team Pantocrates Y quiero decirles A todos Aquellos que se encuentran En situación de discapacidad Que no se queden En sus casas Encerrados No hay cuerpo imposible Si no mente incapaz Saludos desde Cali Valle del Cauca Campeona Body Fitness Del Cali Fit 2019 Y estamos aquí presentes En el Cali Fit 2021 Para decirles Que los sueños Se cumplen Y que si se puede Hola soy Jorge Medina Atleta Menfisi En culturismo Campeón Actualmente Los invito A que Conseguen siempre Vayan detrás De sus sueños Y acá A darle con toda Hola mi nombre Es Eberín Zapata Soy categoría Wellness Novata Primera vez Una experiencia Muy maravillosa Gracias a todos Por el apoyo Hola mi nombre Es Emi Quimballa Díaz Y competí En fisiculturismo En la categoría Wellness De 1.60 Y quede campeona También quede campeona Como absoluta Y pues los invito A que sigan Entrenando Y motívense Bueno ha llegado El fin de este evento Cali Fit 2021 Donde vemos A muchos tipos De personas Compitiendo En diferentes categorías La verdad Es que esto Me deja Demasiado motivado A empezar Nuevamente A hacer ejercicio Los quiero invitar A que nos sigan En todas Nuestras redes sociales Y que estén pendientes De notas maravillosas Como esta Chau chau No hay cuerpo imposible Sino mente incapaz Como lo dijo Uno de los entrevistados Porque En situación de discapacidad Pero con el cuerpón O como los vio usted Si claro Bastante Ni yo soy capaz De hacer eso La verdad Pues es sorprendida Yo veo Mejor dicho Uno a una mujer De esas Uno le hace caso Si me dice Me trapea Uno le trapea Si dice Me cocina Uno le cocina Porque se imagina Un golpe de esa mujer Dios mío Terrible Lo tumba Y a usted Un hombre de esos La carga así Facilito Angélica Si claro que si Angélica Ya llegamos al final De nuestro programa Aquí en Zona Joven Que rico haberlo compartido Todo este programa contigo Pero recordémosle A todos los zoners Tus redes sociales Bueno aparezco en Instagram Como Angélica Fernández C Y mi página Donde subo mis diseños Como Asilegna Designs Bueno Deletriemos ese nombre De la página Asilegna es Angélica Al revés Para que lo sepan Designs 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 E S I G N S Bueno Igual zoners Tranqui Que nosotros ahorita Nos tomamos una foto Acá detrás de cámara La publicamos en nuestro Instagram Y te etiquetamos Para que todos los que Estén interesados En tus diseños Pues facilito Ingresan ahí Y ya te escriben Y te contactan Vistes hombres Vistes mujeres Cuéntales a todos Si la verdad es que He visto de todo Así que ¿Cuál es tu especialidad? Pues en el momento La verdad es que Me enfoco en todo Pero este año Vamos a hacerle Algo ya Mucho más enfocado En algo Que luego les estaré Contando Porque pues No podemos tampoco Hacer de todo Porque al final No salimos haciendo nada Pues y acerca Nuestro especial De fin de año Este es nuestro Penúltimo programa Del 2021 Ya solamente Nos queda el último Que es el fin de año Así que ¿Quién quita Que Angélica Nos vistas En ese fin de año Y estemos aquí Presentando De pie a cabeza Gracias a ti? Sería genial Bueno Entonces ahí Estamos en contacto ¿Algún mensaje Para todos los zoners En esta temporada navideña? Bueno Que disfruten mucho Con sus familiares Recuerden que Lo más importante Son esas cosas Que quizás No vemos Estar cerca De los familiares Y las personas Que están junto Con nosotros Que nos apoyan siempre Es lo más importante No se preocupen Por esas cosas Superficiales Sino que a pasar el tiempo Con sus familiares Que sean felices Y que este año Mil y mil gracias A cada uno De los cientos De barrios Que tenemos aquí En el departamento Recuerden Que todavía estamos En temporada de COVID Esto Siguen habiendo Siguen habiendo Pues personas Con COVID Gracias a las vacunas Ya el índice Ha mermado Pero sigamos cuidándonos Manejamos la distancia En sitios cerrados Pongámonos el tapabocas Pongámonos esa primera Esa segunda Y por qué no Esa tercera dosis Para que juntos Luchemos Por una vida sana Saludable Y podamos ya Seguir dando abrazos Y besos a la abuelita A los papás Y vivir una navidad Como la que tanto anhelamos Te cuento Angélica y Soners Que nos despedimos Con una canción De la hermosísima Y talentosa Talía Titulada Feliz Navidad Y nos vemos En otra oportunidad Chao Chao Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I want to wish you A Mary Christmas I want to wish you A Mary Christmas I want to wish you A Mary Christmas From the bottom Of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I want to wish you A Mary Christmas I want to wish you A Mary Christmas Was from the bottom Of my heart Feliz Navidad Everybody come on Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy Feliz Navidad All the love I got for you baby Feliz Navidad Feliz Navidad Nuestra plataforma informativa funciona las 24 horas Si tienes un talento o algo que mostrar No dudes en escribirnos Encuéntranos como Zona Joven Colombia Conéctate con las repeticiones de tu programa favorito Zona Joven Colombia Todos los martes y los jueves A partir de las 5 de la tarde Por el canal 22CNC Y por la aplicación Channel Plus Para posicionar tu marca es muy fácil Comunícate con Zona Joven Y pauta en el mejor programa de entretenimiento Del suroccidente colombiano Recuerda que nuestros videos También los puedes ver a través de nuestro Instagram TV Síguenos en Arroba Zona Joven 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 Gracias.